¡Muy buenas! Hoy estamos en otro tutorial de Club Flip Barco. Soy Anton y esto es, bueno, no tanto en tutorial como consejos, errores comunes y cómo corregirlos de las grandes muñecas como acabamos de ver. Cinco errores y cinco maneras de corregirlas. Vamos a empezar con la número uno, la cual es calcular más la distancia. ¿Qué me refiero con calcular más la distancia? Pues yo que sé, por ejemplo, que saltes muy cerca o que te vayas muy lejos, así que... Eso sí, eso es muchas veces porque, bueno, pues lo obvio, porque estamos llegando y digo, vale, voy a saltar. Vaya, no puedo. ¿Qué va a pasar si hago eso? Pues esto. ¡Precioso! Y aquí me quedo. ¿Cómo calcular eso bien? Pues tienes que tener más o menos entendido cómo en Tommy de tu pierna. A ver, yo no sé exactamente en la gala, pues voy a llegar aquí, justamente, no. Ya habéis visto que me voy a meter un pelín aquí. Pero que tú puedas decir, vale, si yo salto desde aquí, no me va a dar la pierna. Tampoco es la intención de saltar desde aquí, que ahí está la otra. De saltar desde demasiado lejos o acabar muy en el otro lado, lo cual sería bastante esto. Voy a hacerlo con muñecas. Adiós. Vaya. Ahí se quedó la pared detrás mía. Entonces, pues es importantísimo que calculemos bien la distancia que tengamos en cuenta. ¡Pum! Mide esto. Y a qué distancia queremos saltar. Para que ni sea un... ¡Hala! Un rodillazo. Ni nos quedemos al otro lado, que no me apetece repetirla. Ha sido precioso, eh. Has saltado a morir. Punto número 2. El ir a saltar al medio en un obstáculo ancho. Esto, a ver, en un modo como los que tenemos ahí, no sirve de tanto, el ejemplo. Pero aquí, la intención es después de todo. Miren, de las manos. No van a ir al borde tampoco, que hay gente que lo hace. Está guay. Pero me parece muy arriesgado, porque puedes apoyarlas y que se te vaya un poco. A mí me pasa incluso en un pantsuit, por ejemplo. De estar aquí, hacer esto, y que no haya la mano aquí. Irme de boca. Entonces, ni muy fuera, pero tampoco muy aquí. La intención es que estén en blanco aquí, en blanco, una mano del rodillo como mucho. A lo mejor media, lo que sea así. Pues ponemos un ejemplo que se vea bien. La idea sería... ¡Ey! Basicamente. Yo normalmente cuando ya he saltado, y estoy aquí en el aire, ya estoy buscando aquí el muro en blanco. Vale, aquí están. ¡Manos aquí! Y con que pegan una mano, la otra va a ir coordinada a la misma vez. ¿Cómo se quedó mal hecha? Llegamos, saltamos, y nada más aquí, por ejemplo, y nos quedamos cortos. ¿Qué pasa? Que aquí, de aquí yo no puedo bajar, porque no me cabe... Me voy a sacar los hombros, así. Entonces, importantísimo. Para tener dominado el campeón de muñecas, calcular la distancia desde donde saltamos, a donde saltamos, para ni quedarnos lejos, ni cortos, ni en el medio, ni nada. Es de mucha precisión. Punto número tres. Tres. ¡Magia! Ir a apoyar el pie. Está muy bien para empezar. Cuando tú estás empezando a aprender campeón de muñecas, dices, vale, pues voy a hacer un romper. Y haces... Ahí. Eso está bien para empezar, pero el ponerle el pie te frena mucho. Esto es una posición más incómoda que estar aquí sin más, porque estás echando todo el cuerpo para atrás más aún. Porque claro, si quieres que entre el pie, vas a tener que dejarlo bastante al borde, porque las manos que van a ir aquí, va a ser muy difícil hacerla aquí. Esto tiene que ser muy incómoda. De esto vamos a poner alguna, ¿verdad? No sabía que era el vídeo de cinco formas de morir de Anton. Muy, muy justo. El gran número cuatro. Poner las manos mucho tiempo o a veces incluso poco tiempo. La intención es, si nos rompe muñecas, que hagamos esto después de todo. Otro ejemplo bueno. Allí. A poner un poco de apoyar a salir. La intención no es que hagamos un... Ya está. Como por ejemplo, a la gente que hace doble con que hace... Ya está. No. La intención es que apoyemos un poco. Para salir. Tampoco está la intención de que las dejemos mucho. Porque nos podemos partir una muñeca, como un ejemplo aquí. Y aparte que yo en este caso me llevo al muro, porque esto no está muy fijo. La intención ni es dejarnos mucho tiempo. Es que no aguanta aquí. Me subo a pino abajo. Sigo aguantando, bajo y ya está. Y tampoco es un... Ay, choca. Me da miedo el muro. Es un apoyo y salvo directamente. Es llevar la fuerza contigo. Para no partir de una muñeca, no eso. Pero... Para también... Mantener la velocidad que estás midiendo con. Es de las fuerzas, Guiño. Y aquí llega el número 5. Eh... Poca altura o mucha altura. Como habéis visto, yo tenía 3. ¿Por qué? Porque... Bueno, ya que estamos de nuevo tubo abajo... Con 3 me llega la cintura. Una altura de lo más ideal, en mi opinión, está un pelín por abajo. Que hasta me gusta más. Lo ideal es eso. Entre medias de tu rodilla. Bueno, un pelín por encima de la rodilla. En plan, ya a partir de aquí. La medio muslo. O si no, con muy alto la cadera. ¿Hay gente que se salta cosas más altas? Sí. ¿Hay gente que salta cosas más bajas? Sí. ¿Hace un pelín por eso? La cosa es eso. ¿Qué pasa? Si tenemos mucha menos altura, pues ya no puedo venir aquí arriba. Porque si yo vengo aquí arriba, hago... ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde está? Que no pasa nada. O sea... No funciona. Entonces, si yo quisiera hacer un pelín por muñecas aquí, pues tendría que venir aquí y hacer... Y está... Pues es un hecho de que sales... El rayo... El rayo... El rayo macán con el veloz. O sea, no ganas tu velocidad máxima, porque no estás corriendo igual aquí. Entonces, si estás corriendo aquí... Y... Aparte de eso, pues si vas a saltar normal, te lo vas a pasar sin hacer nada. El lado... El lado opuesto. Es que es un sitio alto. Como este, por ejemplo. Algo del pecho así. Esto está muy alto. Yo, a ver... Podría intentarlo, pero es que voy a llegar... Ahí, ¿ves? No llego ni a subir el pie hasta arriba en todo. Si no me puedo subir hasta una preti, no me lo puedo pasar. Aparte que aquí no hay donde caer por el lado. ¿Qué pasa? Buscaros eso, algo. Que como mucho, mucho, mucho. Os lleguen plan... Por aquí un pelín por encima del ombligo. Como mucho. No si estáis empezando. Esto ya... Cuando hayáis un tiempecillo o lo que sea. Como muy bajo. Justo por encima de la rodilla. Y eso es el extremo. Esto me llega a mí. Eso, justo. Encima, justísimo. Encima de la rodilla. Y a mí me parece abajo. Hay gente que puede venir y decir... Pues a mí me gusta que sean bajas porque... Soy bajo o lo que sea. Voy por ti. No tienes ni idea. Por algo estás en el tutorial. Eh, tío, Anton, no respetas. Poco respeto hay aquí. Os voy a añadir un último punto. Punto número 6. Un extra, ya que estamos. Espera, ¿qué? Eso no estaba en el guion, Anton. Como si algún vídeo tuviera ese guion. Nada, no hay guion aquí. Un punto extra, ya que estamos. ¿Cómo salir del rompe muñecas? Hay gente que dice... Vale, pues salgo aquí y ya está. No. Hay gente que dice... Vale, pues salgo aquí. Y no se puede tampoco, como podéis ver. La intención del rompe muñecas, obviamente, depende de lo que vamos a hacer. Si vamos a hacerlo a Prezi, queremos salir a los pies, pues siempre he hecho llegar a un sitio a Prezi. Pues ponemos un ejemplo de grande. No lo voy a poner muy grande. Porque es más cosa de que estoy de descanso y no me apetece mucho romper mi pie. Ay, vale. Primero tenéis que saber dónde está la Prezi. Si no... Y por gratísimo siempre. No os cuesta nada ir mirar dónde está el obstáculo y hacerle un último vistazo, de verdad. Entonces vamos... Y a los pies. Me paso un poco y todo. Me queda así. ¿Qué pasa? Eso está bien para eso, para Prezi. Pero nada más. Si queréis, por ejemplo, hacer un recorrido en el que vais a seguir corriendo o lo que sea, es importantísimo que saquemos una y luego la otra. ¿Por qué? Porque nos va a poner en posición de aquí, de así dando pasos, en vez de hacer un... Y sigo corriendo. Y aparte de eso, puedes aprovechar una doble patada bien. La primera es para sacarte un poco y la segunda viene un pelín después para ese pequeño, extra de paso. En plan, voy a llegar aquí. No, llevo aquí. En plan, parece que llevo aquí, pero no. Llevo justo aquí, en vez. Que no es nada, porque tenéis. Así, mantenéis la velocidad con la que venís. Como un ejemplo rápido. Aquí, ¿ves? No he tenido casi nada velocidad. Hasta puedo generar la velocidad yo corriendo, porque estoy en posición de ya estoy corriendo, prácticamente. Entonces, dependiendo de lo que queréis hacer. También, si queréis hacer romper front, lo que sea, ahí sí que os recomiendo de nuevo dos pies. ¿Por qué? Porque hacer esto, os va a meter a side o a west o lo que sea. Entonces, dos pies. Teneros en cuenta, dependiendo de lo que queréis hacer, los pies tienen que ir de una manera u otra. Dos pies para prefi o para front, si sabéis, lo que sea. Un pie y luego el otro en un recorrido. Para seguir corriendo. Yo que sé, caigo en el rompe, quiero hacer un pan spin, ahí un pan flip, lo que sea. Genial, porque ya vengo con velocidad y lo meto. Si no, tengo que pagarme un segundo y demás. Es como la diferencia entre una precio, una nonji y una zancada, así grande. Una nonji está para quedarte en el sitio, una zancada es para continuarla. Entonces, eso va siendo todo por tutorial o vídeo, lo que sea, informativo. No sabría del todo cómo llamarlo. Noticias. Noticias del rompe muñecas, noticias 2021 del rompe muñecas. Nada, pero eso, no sé cómo llamarlo el tutorial del vídeo del todo, porque no es un tutorial ya que tenemos el tutorial de rompe muñecas, que si no sabéis hacer rompe muñecas... Cinco más uno consejos de rompe muñecas. Exacto, cinco consejos más un bonus. De todo, si no sabéis hacer rompe muñecas, dejad este vídeo, ir a mirar el rompe muñecas, que lo dejaré abajo en la descripción y tal. No lo veo, ¿dónde estás? Porque ese es el suelo. Ah, vale, gracias. Estás en YouTube, no puedes ver fuera del vídeo. Eh, tío, ¿por qué? Eh, aparte de eso, si tenéis algún vídeo más que queréis ver consejos como estos, tenemos el del gato por ahí también, que lo dejaré en la descripción ya que estoy. No sé cuáles más tendremos por ahí de errores comunes. Si encuentro alguno más, los dejaré ahí abajo. Si hay alguno en especial que queráis ver, comentárnoslo. Por favor, revisadme bien la descripción antes de... Vale, ha dejado este, este y este, para que no me de repente se haga... Pues quiero el del gato, quiero el del pasavallas, que creo que a lo mejor hicimos alguno parecido a eso también o algo así. Entonces, mirados bien los vídeos que tenemos antes, pero comentadnos qué queréis ver ahí abajo. Aparte de eso, los vídeos en la descripción dejaré abajo el piccartel de... de donde podéis comprar las camisetas y tal, que bueno, yo ahora mismo no tengo camiseta. Bueno, por lo visto sí que tengo camiseta al final. Que eso, tendréis abajo en la descripción el piccartel, que podéis pillar tanto estas, las desteñidas que tenemos. O esta, o esta, o esta. Madre mía, aquí hay camisetas de sobra. Pero podéis pillar o las coloridas, que tenemos varios diseños, tenemos las desteñidas que igual, tenéis en espirales, tenéis en líneas y demás. Podéis pedirnos alguno en especial también personalizado si os apetece. Tenemos las no desteñidas también por ahí, tenemos pulseras, tenemos bastantes cosas. Aparte de eso, comentad lo que he dicho, comentad vídeos que queráis ver y demás. Si nos dais un like y compartéis el vídeo, fenomenal, nos ayudáis con mucho así. Y bueno, eso va siendo todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Se ha muerto. No te voy a grabar bailando for nights. O sea, te voy a romper una rodilla como me hagas eso otra vez. Ya está. ¡Oh, oh, oh! ¡Que me guía el tuyo, que me guía el tuyo!